este es el paquete de jugadores que enviarían los yankees de new york a los nacionales de washington si es que esto aceptan el cambio y si es que al final los yankees van por el juan soto gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo les deseamos muchas bendiciones por favor suscríbanse a ustedes lo que no están y por favor apóyennos en estos señores el mundo del béisbol de las grandes ligas se sabe de todo dentro de ello se sabe que los yankees de new york están entre los equipos con más interés y más posibilidad de negociar por el juan soto con los nacionales de washington pero pero los reportes de los últimos días de las grandes ligas son contradictorios y no dan luz sobre si los yankees de new york están dispuestos a seguir adelante con este tipo de conversaciones por el pelotero descendencia dominicana pues el precio que piden los nacionales de washington por juan soto es muy alto y de acuerdo a las informaciones se reveló que esto están podrían estar pidiendo unos cuatro o cinco prospectos top de las grandes ligas con un tiempo de servicio limitado también otra exigencia es que asuman el contrato de patrick colby a lo que no es tan sencillo así es señores pues desde la oficina del gerente general de los yankees de new york brian cashman no dan pistas sobre el estado de las negociaciones y el difícil por y lo difícil que pronosticar partiendo de esto si realmente los yankees de new york estarán dispuestos a cumplir las exigencias que hace el equipo de la capital de los eeuu los nacionales de washington pero pero si este fuera si este fuera el caso y tomando en cuenta el paquete de los jugadores que exigen los nacionales de washington ésta deben estar jugando ésta deben ser los jugadores que ellos podrían estar enviando nos referimos a los yankees y los jugadores que podrían estar enviando a washington por juan soto estamos hablando que estaríamos en primer lugar anthony volver el outfielder dominicano jason domínguez el receptor el receptor austin waltz así es señores además habría que sumar al lanzador ken walter y un prospecto joven como estemos floreal también podrían sumarse los nombres de claver torres a quien le quedan dos años bajo control del equipo o el de lanzadores como son de clay que es mil o jonathan lo vais y ya pues varios de estos nombres están considerados intransferibles intransferibles por el equipo del bronx pero habrán tomado en cuenta la opinión de cambiar de sus opiniones en ese sentido valdrá la pena cambiar estos jugadores por juan soto le conviene esto los yankees no les conviene dejen sus comentarios en ese sentido por favor gracias por estar ahí con nosotros lo hicimos de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios es que no es un fuerte abrazo en la opinión de julio rodriguez el número ha sido postado por julio